Que dice que no duele Las huellas en la arena Tu bella al mar se la llevó Pero la luna sigue allí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Rayitos por la noche Las voces vivas de recuerdos Se displazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo se que tal vez Tu nunca escuchen mi canción Yo se No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Un olor a tabaco en chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos ¡Mai, qué putas pasó! ¡Usted trots! ¡Usted trots! ¡Por Dios, mai! ¡Usted en front! ¡Mai, entré antes! ¿Entré cuando tenía que estar? ¡En front! ¿Entré cuando tenía que entrar? ¡En trots! Un olor a tabaco en chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Solo se vive una vez ¡Mai, entré! ¡Mai! ¡Mai, entré! ¡Mai, entré! Gracias.